¡Se baila! Avenida Ávaros y Avenida Lavalle, festejándonos el Día de los Estudiantes con toda esta cantidad de gente y de chicos de la secundaria que están acá hoy. ¿Habían algunos colegios en especiales o todos participan? Están participando todos los colegios de la ciudad de Resistencia, todos los colegios secundarios y técnicos de la ciudad. La verdad que anoche fue algo muy emocionante que hemos vivido, la primera vez que hemos elegido la Embajadora Cultural y Turística Estudiantil de la ciudad de Resistencia. Bueno, es una de las chicas de la E73, así que Evelyn Gómez, perdón, ella es nuestra Embajadora de la ciudad de Resistencia. Y hoy acá disfrutando desde las 13 horas. Hoy acabamos de ver al grupo La Previa que va a estar acá, artista local. A partir de ahora de las 15 horas vamos a tener un concurso para cuarto año para ganarse la mejor, la promo, perdón, para el año siguiente. O sea, van a hacer un concurso de destreza donde el curso que tiene la mejor puntuación se va a ganar pago por la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia, gracias al Intendente Roenigich. La remera y la bandera y el buzo de promoción del año que viene. Y luego a las 17.30 horas vamos a tener el gran premio, el gran cofre que lo ven ahí, que están a ver qué colegio abre el candado y se lleva el viaje a Villa Carlos Paz. El infinito nos ayuda, pero por lo menos no hay lluvia, no hay agua y se puede jugar, se puede estar. ¿Ustedes, su promo, cómo vino? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Vinimos poco, pero vinimos unos pares a hacer kilómetros igual, porque somos chiquititos. ¿Ya estuvieron compitiendo durante la semana? Sí, ya estuvimos compitiendo, ya ganamos algunas cosas, otras cosas quedamos medio para atrás, pero estamos ahí. Bueno, el sueño es el viaje de Egresado. Sí, sí, sí. ¿Ustedes, en caso de que sean los afortunados de la llave, ya se prepararon para viajar? Y sí, en el transcurso de los juegos vamos a ir preparando, a ver si vamos bien, si vamos mal, y ya vamos a ir hablando ya, y eso, tener todo preparado para irnos. ¿Cómo es tu nombre? Ojea Jeremia. ¿El tuyo cómo es? Vallejos Alexander. Bueno, ¿vos también, Vallejos? ¿Cómo viste todo bien? Y bastante bien, sí, como dijo él, el calorcito nos ayuda mucho, pero se puede jugar, no hay lluvia, no hay nada. Bueno. De las 174. ¿Cómo se vinieron preparados para hoy? Medio-medio, no matamos, pero seguramente con la fe y con la suerte vamos a hacer lo que sea. ¿Por qué medio-medio? ¿Qué pasó? ¿Qué faltó? Gente. Gente. ¿Por qué no vinieron los otros? ¿Qué les pasó? Y seguramente tienen cabida, no sé. Bueno, ¿ya estuvieron compitiendo durante la semana? Obviamente, compitimos durante el lunes, el viernes, y el sábado estuvimos, no, el viernes estuvimos, y más o menos estuvimos. ¿Cómo se preparan para, en caso de que saquen la llave, el viaje de egresado? Tiramos la casa por la ventana. Así mismo. Confestejaran unos. Confestejaran. Y eso. Y ustedes, ¿cómo son como alumnos? Somos muy buenos. Somos los más inteligentes. No les hacen relear, ¿no? No. Jamás. Y en ese al vuelo, buenas tardes. Somos en el 45, está quinto-quinta y quinto-segura. Bien. Bueno, ya tenemos el otro quinto, pero... Se eligieron. Bien. Por acá, ¿cómo es tu nombre? Vale, Joaquín. ¿Cómo se vinieron? Por lo visto, con todos. Y, bueno, yo llegué media tarde, pero cuando vi, estaba en quinto-primera y quinto-quinta, están acá. O sea, estamos todos juntos, igual, en total, somos del mismo colegio, del mismo curso. Así que, está bueno unirnos entre todos. ¿Cómo le está viniendo al colegio con las competencias? Bien, bastante bien. Bien. Bastante bien, sí. Así que ahora a darlo todo. ¿Cómo? Ahora a darlo todo. Sí, totalmente. A ganar, a ganar y a ganar. ¿Qué te parecen las actividades, más allá de la competencia? Y está buena, dentro de todo está buena. No fueron como el año pasado, pero está bastante bien. Bien. A ver, por acá, te molesto, ¿cómo es tu nombre? Doctor. Vos también de la misma escuela, ¿no? De la misma escuela, la 45. Para vos, ¿cómo fue la semana? ¿Cómo fueron las competencias? Muy linda, muy competitiva. Nos podemos divertir bastante acá. Más allá de que están jugando por un premio tan importante, ¿qué te parece que se realicen esas actividades? Bueno, más que nada para juntar todos los colegios, para conocernos y divertirnos. ¿Se portan bien ustedes? Obvio, sí, estamos haciendo quilombos con los bombos, nada más. Bastante quilomero. A ver, por acá, vos, ¿cómo es tu nombre? Buenas tardes. Nicolás. Nicolás. Para vos también, ¿cómo fue la semana de competencia? Fue muy tranquila y fue muy linda, fue muy hermosa. ¿Cómo se comportan ustedes en estas actividades? Y ahí vamos. Ahí vamos. Melanie. Melanie. ¿Cómo fue la semana de competencia? ¿Cómo te preparaste? Y fue muy estresante porque hay que coordinar a todos ellos, que lleguen temprano, que no falten, que traigan agua y todo eso. ¿Y se puede coordinar? Sí, se puede, se puede. Sí, gracias. Somos unidos nosotros, así que se puede. ¿Y en caso de ganar la llave, el viaje egresado, ya lo pensaron, lo planearon? Sí, no, sí, tratamos de pensar en positivo que vamos a ganar, así que. Por eso digo, ¿en caso de que lo ganen, tienen algún plan para festejarlo, por ejemplo? Y todavía no, pero algo se nos va a ocurrir. De la extrema chicote de día número 26, número 29, perdón. Bueno, si te digo cómo te viniste preparado, me vas a decir con todo, por lo visto. Sí, con una gorra, todo. ¿Qué te parecen las actividades que se están realizando en el marco del día de hoy? Y la verdad me parece muy bueno, está muy bueno que hagan esto, está muy lindo. Es algo divertido y que junta muy bien a la gente. ¿Cómo fue la semana para ustedes? ¿Ya participaron de la actividad y lograron ganar algo? No, la verdad es que yo no sé, vengo hoy, pero sí, estoy muy bueno con los años pasados. ¿Qué escuelas son? Buenas tardes. Somos de la número 28. Bueno, ¿cómo se vinieron para esta instancia final ya? Sí, nosotros no nos pudimos anotar, somos de quinto año. No, nos dio oportunidad porque el director no nos avisó, el miércoles no nos avisó. Sí, una bronca, nosotros estábamos, vinimos a preguntar igual, pero no pudimos. ¿Igual ahora van a participar de actividades? Vamos a participar igual con cuarto año, vamos a jugar a juego. ¿Ya qué? ¿El viaje egresado? No, no, vinimos con la ilusión, vinimos con la ilusión, pero... Nuestro colegio ganó dos años de seguido y vinimos con la ilusión de volver a ganar nosotros, pero no se nos dio. No, no, vinimos con la ilusión, 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 vin Gracias.